... ...pues continuamos en Prado del Rey... ...hoy hemos visitado la alcaldía de este municipio... ...estamos hablando con José Ramón Becerra... ...y buena parte de la conversación tan agradable que estamos teniendo... ...pues se la está llevando el 250 aniversario de la fundación de este municipio... ...estamos a las puertas, en el mes de abril ya van a tener lugar los actos centrales... ...ya está todo prácticamente preparado, salvo detalles de última hora... ...verdad, alcalde, ya lo tenéis todo prácticamente ventilado. Sí, sí, el primer semestre ya está... ...ya está ultimado todos los actos. O sea que queda después, el segundo semestre que va a seguir habiendo más actividades. ...porque tenemos la semana grande... ...ahora en la última semana de abril... ...aprovechando el puente que es el puente con el 1 de mayo... ...entonces vamos más desahogados. Ahí van a tener las actividades. Las actividades... Yo tengo aquí las actividades que vais a tener... ...vais a decorar el pueblo, las mujeres me han dicho... ...el 23-24, una decoración con crochet, curiosa cuando menos. Pero ahí están las pobres haciendo crochet para colgarlos los más... ...mayores mujeres activas, dignos de ver. Luego ha hablado de una feria de ciclos formativos de la sierra el día 25, el día 27... ...que es lo que estábamos antes precisamente... ...pues ha traído a Prado del Rey la feria de los ciclos formativos que hay en toda la sierra... ...para que las personas, los alumnos y tantas las mayores sepan qué opciones tienen... ...para los ciclos formativos. Por ejemplo aquí en Prado del Rey está de la madera. Lo que estábamos hablando antes de la necesidad de la formación. Entonces va a ser una feria, entonces todos los institutos van a presentar su oferta en los ciclos formativos. Uno de los días fuertes será el 27 con caravanas de colonia infantil, pregón, la lectura de los fueros... ...y una exposición que vais a hacer de documentos y mapas de la época. De la época, sí. Entonces toda la recopilación que eso es gracias a la Asociación de Estudios Tocitanos... ...que son los, digamos que la esencia de este 250 aniversario... ...porque como todo el mundo sabe, pues por desgracia aquí quemaron los documentos... ...y entonces es un trabajo muy complicado de recopilar mucha documentación... ...y esta asociación, ya están editando libros, ya van por el sexto... ...y son los encargados de que nos van a exponer todo lo que hay recopilado hasta la fecha... ...que hay muchos, muchos documentos muy interesantes... ...que claro, no se sabían, pero se van descubriendo las cosas... ...y se van viendo cómo en aquella época era Prado de Rey. Están ayudando también a que la memoria siga presente, ¿no? ...porque con que se quemó todo, pues... Claro, pero entonces... Pero se ha puesto a rascar y al final se encuentra. Hombre, ya entre ellos y eso viene de Utrera, viene de Sevilla... ...muchas, porque todas las tierras eran de Sevilla, como he explicado... ...en todo la... ...en Madrid también hemos recogido, en Cádiz... ...en todos los archivos históricos que existen, pues ahí han estado trabajando. El Congreso de Nuevas Poblaciones, que será el día 28... ...desfile de la bandera y de los pueblos colonos... Ese va a ser, ese tema va a ser que los mismos pueblos que somos los 16... ...del fuero de Carlos III... ...pues ellos van a venir vestidos de su manera de colonos... ...porque ellos no es como los nuestros, ellos vienen vestidos de como los alemanes... ...que entonces, bueno, los alemanes como vinieron en su fecha, ¿no? De su época... ...y son muy interesantes porque las vestimentas no son iguales... ...y entonces con nosotros, y entonces es un hermanamiento, digamos, de los 16 pueblos... ...más los pueblos de los alrededores... ...y ya después, pues, haremos al día siguiente un acto de convivencia... ...en que ese día también se repartirá la suerte... ...el Sol 29 con una caravana colonos, además, y representaciones teatrales... ...la suerte es que cuando se colonizaba una zona... ...se hacía el reparto de parcelas... ...supongo que se hacía... ...bueno, se determinaba cómo iban a ser las parcelas y demás... ...al final todo se echaba a la suerte, ¿no? ¿A quién le correspondía? Claro, de ahí viene la suerte... ...estaba en un recipiente y entraba el colono y... ...cogía su papelito y era su suerte... ¿Y vosotros vais a escenificar eso también? Lo vamos a escenificar, claro, porque... ...tenemos ya mucha... ...tenemos mucho conocimiento de los primeros colonos... ...y sobre todo del conocimiento que se tenía... ...pero nos ha ayudado mucho esta iniciativa que se ha tenido... ...para que lo se ha repartido en todos los colegios... ...hacer mi árbol genealógico de cada niño... ...que ha revolucionado, pues... ...que ha revolucionado, pues... ...y entonces, por esta iniciativa, vamos a enseñárselo a los espectadores... ...se ha preparado un librito que se ha repartido en los colegios... ...le enseñar por aquí Jesús... ...bueno, en los colegios y además... ...todo el que ha estado... ...era para los colegios, pero... ...ahora ya los mayores también... ...se han picado, ¿no?... ...aquí está cada página... ...en que... ...ponen mi padre... ...los abuelos... ...los bisabuelos... ...entonces ahora esto se ha revolucionado... ...porque claro, cuando el niño le ha preguntado a su padre... ...¿quién era su abuelo? ...pues ahí yo a su padre... ...¿no?... ...ya a preguntar... ...que era el bisabuelo del niño, ¿no?... ...hasta que se encontraban en uno que... ...que no ya seguíamos para allá... ...hasta que ya... ...uno han llegado a un nivel... ...y otros han llegado hasta el final... ...y entonces pues... ...cuase ha sido la sorpresa... ...que no era tanta sorpresa... ...pero si se ha contratado... ...de que es que ahora... ...muchos, muchos pobladores somos familia... ...aunque haya... ...esté mucho por la calle... ...que os veíais... ...y os conocíais... ...resulta que soy familia de... ...de generaciones... ...de generaciones... ...estaba contando antes... ...a... ...al micrófono cerrado... ...de que el otro día me encontré... ...con una muchacha... ...que yo sabía que era familia mía... ...y me dice... ...ose Ramón, tú sabes que tu abuela... ...era mi bisabuela... ...entonces... ...esta cosa pues... ...no ha... ...no sé... ...no ha unido más... ...porque... ...todo el mundo sabe... ...y ahora está contento... ...pues tú eres la familia mía... ...pues tú fulano le tocaba a mi padre... ...y parece que no... ...pero bueno... ...es un hermanamiento que nos ha servido... ...ya ha tenido más éxito de lo que se esperaba... ...y ha picado... ...ha picado... ...a la gente para saber... ...cuál era su... ...su origen... ...su origen... ...algunos habéis llegado incluso... ...a los colonos originales... ...por llamarlo de alguna forma... ...¿no habéis descubierto... ...que había antepasado... ...en esos colonos originales?... ...de hecho... ...en conmemoración de los colonos originales... ...ahí en la plaza... ...que tenemos que agradecer también mucho... ...porque aquí es que está colaborando... ...todas las asociaciones... ...hay una asociación de mujeres... ...o las asociaciones de... ...de azulejos... ...¿no?... ...y entonces... ...vamos a hacer una lista... ...de azulejos... ...con los colonos que... ...de los primeros colonos... ...¿se sabe cuántos eran?... ...son muchos... ...porque los azulejos van a ser dos... ...para que no sea la lista tan larga... ...tan larga... ...sí... ...y había bastantes colonos... ...ajá... ...porque... ...la suerte era de... ...dos suertes de 18 fanegas tierras... ...son de 36... ...había suerte... ...de dos y media... ...porque era viña... ...entonces para cubrir... ...toda la extensión de... ...no me acuerdo si eran 6 mil fanegas... ...o 5 mil... ...no me acuerdo cuánto es la cantidad ahora... ...vino mucha gente... ...entonces vino mucha gente... ...y de... ...y de... ...y de muchas... ...de muchos pueblos... ...y entonces pues... ...y entiendo que también hay gente... ...con familia... ...con niños y demás... ...o sea que... ...que se revolucionó todo... ...que se creó un asentamiento importante... ...sí, sí... ...un asentamiento importante... ...la... ...dicen que sí... ...dicen que no... ...pero... ...la... ...las condiciones era... ...que tenían que venir... ...con un... ...una junta de bueyes... ...o una junta de vacas... ...y hay quien dice... ...quien no... ...pero yo creo que sí... ...de que deberían de saber leer y escribir... ...era una de las condiciones... ...pero... ...lo que sí es seguro... ...que tenían que traer... ...sus yuntas... ...de vacas... ...o sus yuntas de mulus... ...eh... ...y entonces... ...para que no vinieran sin nada... ...entonces... ...como ya venía de las otras poblaciones... ...que en otras poblaciones... ...tuvieron que darle la ovea... ...las vacas... ...pues aquí ya... ...como éramos los últimos... ...iban siguiendo un poquito más... ...un poquito más... ...habían subido el nivel de... ...de ciencia... ...y entonces pues... ...aquí los que venían... ...eran trabajadores... ...y ya venían... ...preparados para saber... ...el trabajo que tenían... ...para ganarse la vida... ...a lo mejor es que también la zona... ...era un poquito más complicada... ...decíamos para salir adelante... ...y tampoco se quería... ...dejar a todo el mundo... ...hombre no hay que quitar méritos... ...ninguno... ...pero... ...si venían de la sierra... ...ya venían personas curtidas... ...y personas preparadas... ...que... ...esto es la entrada de la sierra... ...pero los terrenos... ...son un poquito más fáciles... ...no mejores... ...porque nuestros terrenos... ...son desregulares... ...no en cuanto a rendimiento... ...pero... ...sí un poquito mejor que la sierra... ...más cultivable que otras zonas de la sierra... ...vais a concluir todo... ...en esta semana grande... ...aunque ya decimos... ...la celebración será durante todo el año... ...con un mercado medieval... ...y la celebración de las cruces de mayo... ...el 30 de abril y el 1 de mayo... ...aprovechando... ...ese puente... ...esta es una celebración... ...junto a muchas otras... ...porque las celebraciones de Prado del Rey... ...están tomando cierto sabor... ...de las cruces de mayo... ...del Belén viviente... ...pero sobre todo... ...la Feria de la Miel... ...que es una celebración nueva... ...que no es fácil hacerse hueco... ...y que sin embargo... ...se lo está haciendo... ...para este año... ...¿cómo se presenta la Feria de la Miel... ...alcalde? Bueno... ...se presenta bien... ...porque... ...yo... ...mi... ...mi lema desde que empezamos... ...es que... ...sí o sí hay que hacerlo... ...este año... ...ahí estamos... ...porque... ...diputación a la Asociación de Apicultores... ...el año pasado le dieron un dinero... ...este año le han dado menos... ...¿no?... ...entonces ahora nos corresponde... ...que ya tenemos la cita... ...pedida con... ...con la diputada correspondiente... ...y... ...para que nos den más ayuda... ...también tenemos los escritos... ...hemos... ...aprobado por pleno... ...que... ...que... ...la... ...que... ...claro... ...diputación... ...es la base de los pueblos pequeños... ...¿no?... ...es quien eso... ...entonces para que nos ayude... ...durante todo el año... ...y entonces la Feria de la Miel... ...este año debe de ser... ...un poquito más especial... ...claro... ...coincido con el... ...con lo que hay es sobre la mesa... ...pero vamos... ...que la Feria de la Miel... ...va bien... ...los apicultores están contentos... ...van a colaborar... ...y si hay un poquito menos colaboración... ...ya buscaremos nosotros el dinero... ...eso pero que aquí... ...mientras que estemos nosotros... ...aquí no va a disminuir... ...y se va a perder ningún evento... ...de nada... ...sino al contrario... ...mejorarlo... ...ya buscaremos... ...si hay algún problemilla... ...pero vamos... ...no creo... ...no creo que... ...diputación otra vez... ...nos ha ayudado... ...esta vez... ...se la ha dado a la Asociación de Agricultores... ...pero... ...¿porque otros años lo daban a vosotros... ...la ayuda directamente... ...o a la Asociación... ...porque siempre lo organizan... ...ellos son los que... ...organizan las jornadas... ...estos son las de las jornadas... ...de las... ...de las expositores... ...no... ...lo que pasa es que... ...nosotros el tema gastronómico... ...no entra como tema de formación... ...no... ...pero... ...hay que comprender... ...que la fecha... ...que es en octubre... ...es una fecha... ...que estamos en que llueve o no llueve... ...entonces tiene unos gastos... ...porque nos tenemos que asegurar las ferias... ...y tienen que estar montadas con sus carpas... ...una carpa... ...condiciones... ...como este año... ...condiciones... ...decentes... ...con su... ...departamento... ...para que todos los expositores estén bien... ...nosotros siempre... ...el auditorio está a disposición... ...para que las conferencias... ...pues... ...se puedan dar a gusto... ...donde se puedan escuchar bien... ...donde... ...¿no?... ...ahora precisamente... ...está haciendo un curso... ...la asociación... ...los apicultores del pueblo... ...que se la han pagado ellos... ...y el ayuntamiento... ...pues ha colaborado... ...en que la... ...hemos cedido... ...un recinto que tenemos de la romería... ...que se ha cerrado... ...se ha puesto el letrero... ...entonces las prácticas... ...ahora con el frío... ...y en este tiempo... ...las prácticas... ...de... ...que están haciendo... ...la están haciendo en el terreno... ...entonces pues... ...se está viendo... ...que como la feria... ...está sirviendo... ...para la formación también... ...y tomar conciencia... ...los mismos apicultores... ...pero es un curso... ...de que los apicultores... ...de otras poblaciones... ...también han acudido... ...que existió yo... ...en la inauguración... ...y se ha visto como... ...hay bastantes apicultores... ...en el interés de... ...de modernizar... ...y de todos los temas que hay... ...sobre la miel... ...está cogiendo fuerza ese sector... ...y Proverrey... ...parece que está llevando ahí... ...un poquito la delantera... ...no sólo a nivel de Cádiz... ...sino a nivel de Andalucía... ...y con nombre... ...en España... ...tenemos unos envasadores... ...bastante buenos... ...y bastante... ...ya lo... ...parece reiterativo... ...pero si se exporta ya... ...miel a Estados Unidos... ...a Japón... ...pero miel de esa de la... ...de el pueblo... ...de la buena... ...exactamente... ...lo mismo que nos decía José Ramón... ...por desmerecer a nadie... ...pero no debemos de caer... ...lo mismo que con la piel... ...con el tema de la miel... ...nosotros tenemos una ventaja... ...la calidad es la calidad... ...y la tenemos... ...claro... ...nosotros tenemos la ventaja... ...de que nuestra miel... ...como la nuestra... ...hay pocas... ...porque es que como... ...por fuerza... ...tiene que ser buena... ...porque cuando está... ...en... ...en el parque de Grazalema... ...reserva de la biofera... ...y en el parque de los arcos locales... ...están ahí las abejas... ...entonces... ...ahí nos pueden decir... ...que si se usa esto... ...que si se usa otra... ...otro líquido... ...que si no se usa... ...porque... ...es que es puro... ...y si está... ...el parque de Grazalema... ...es reserva de la biofera... ...es reconocida... ...y un parque nacional... ...pues entonces nuestras abejas... ...pues están como... ...digamos como todas... ...como reina... ...¿no?... ...entonces... ...pues aquí la miel... ...es de mucha calidad... ...y la calidad... ...es la que se antepone... ...y pueden traer miel... ...de donde sea... ...de China... ...donde sea... ...pero... ...se ve en el paladar... ...porque la otra... ...está ligada con la azúcar... ...está adulterada... ...está eso... ...pero la miel... ...miel... ...como la de Prado Rey... ...esa es la ventaja que tiene... ...que es que por su calidad... ...se... ...se... ...se pone ante... ...todas las competencias... ...digamos... ...desleales... ...la tenemos ahí... ...eh... ...vamos a dejar esta cuestión de un lado... ...y vamos a hablar de... ...de un tema político... ...que yo le quería preguntar a la alcalde... ...aprovechando la visita... ...y es que estos días... ...eh... ...pro del Rey ha sido noticia... ...eh... ...se ha hablado de la inhabilitación... ...del anterior alcalde... ...de... ...que ha aceptado una condena... ...a varios meses de prisión... ...es cierto que... ...que sin entrar... ...en prisión... ...por un tema de una... ...de unas subvenciones... ...de la Junta de Andalucía... ...para compra de material... ...para la policía y demás... ...eh... ...en cierta forma... ...esto le ha salpicado a la alcalde... ...porque el anterior alcalde dice... ...que todo este movimiento... ...es culpa de... ...José Ramón Becerra... ...que ha movido todo... ...todo esto... ...eh... ...yo no sé que... ...que nos quiere... ...si nos quiere decir algo... ...José Ramón Becerra... ...de esta cuestión... ...hombre yo ya... ...dije... ...algunos medios... ...de que yo no quiero... ...tampoco hacer... ...llamar leña del árbol caído... ...y yo creo que... ...si hubo un error... ...o hubo una cosa... ...tampoco... ...si hubo una cantidad... ...hubo una... ...digamos... ...no sé... ...cómo mencionarlo... ...una falta... ...o un delito... ...o lo que fuera... ...que eso yo ya no me meto... ...porque eso para adoptar fiscal... ...y para eso están los jueces... ...pero... ...yo lo único que dije... ...que... ...sirviera... ...porque pidiera perdón al pueblo... ...y que ya... ...pues esto está... ...eso fue ya en el año... ...entre 2004... ...en el 2008... ...y que... ...no olvidáramos... ...y que... ...nos acordáramos... ...de lo mejor que él ha hecho... ...sobre el pueblo... ...y... ...y dejarlo... ...pero... ...parece ser que no... ...se ha quedado contentos... ...lo dice porque ha... ...ha insistido en las críticas... ...de que esto viene... ...por la... ...por la mediación de ustedes... ...por lo visto ha hecho las declaraciones... ...de que si o yo es el culpable... ...y en cierto modo... ...no... ...bueno en cierto modo... ...no lleva razón ninguna... ...en la culpabilidad... ...porque esto sale... ...porque... ...se presenta una... ...una factura... ...en el plan de pago de proveedores... ...ni yo he rebuscado... ...porque... ...si nosotros entramos en un... ...el chorro factura que digo yo... ...que el pago de proveedores... ...se presentaron... ...3.800.000... ...yo... ...recién entrado... ...bueno yo llevaba ya... ...8 meses ¿no?... ...cuando salió el pago de proveedores... ...que eso fue en el 12... ...y yo entré en el 11... ...pues... ...yo no me voy a poner a rebuscar... ...ni yo tengo ni idea... ...de esa factura... ...hasta que no sale a la luz... ...en el pago de proveedores... ...todas las facturas que existían... ...¿por qué? ...yo nosotros no la hemos investigado... ...es que los mismos proveedores... ...eran los que venían a presentar... ...sus facturas... ...porque bien se sabe... ...que al presentar la factura... ...tenían que renunciar... ...a los intereses... ...entonces... ...el que no... ...no reclamaba... ...se quedaba afuera... ...entonces... ...el que se presenta la factura... ...se acredita... ...que la factura es real... ...¿no?... ...que se debe realmente ese dinero... ...y se pagaba... ...entonces... ...el empresario... ...un pequeño empresario... ...que... ...que... ...que se contrató... ...yo no sé... ...dice que de una manera o de la otra... ...yo ahí no... ...no estaba en esa fecha... ...yo sí estaba en la posición... ...pero no estaba yo... ...más días en él... ...entonces... ...¿qué ocurrió?... ...que él era el encargado de Wi-Fi... ...cuando estaba el Wi-Fi gratis... ...¿no?... ...y había una factura... ...entonces... ...había una factura pendiente... ...de un material... ...que la sentencia hablaba... ...de unos 80.000 euros anuales... ...en facturas del Wi-Fi... ...que... ...que cedía... ...los límites que marca la ley... ...para la adjudicación directa... ...cabía que ir a una licitación... ...eso es lo que dice... ...el... ...el auto del juez... ...el auto del juez... ...yo a lo que voy es... ...que este hombre presentó la factura... ...de también de unos materiales... ...en que coincidió... ...que era la romería... ...y entonces se iban a alquilar... ...unos huarkis... ...y ahora al presentar la factura... ...había unos números... ...15 huarkis... ...o 14 o 15 huarkis... ...y ahora... ...o Tati huarkis... ...la radio de control... ...para la policía... ...para la policía... ...o para... ...protección civil... ...y entonces... ...qué ocurrió... ...de que... ...por nosotros no lo tenemos... ...por nosotros no lo tenemos... ...por nosotros no lo tenemos... ...¿dónde está el material? ...claro... ...insistió otra vez... ...el empresario en venir... ...y le dijimos que... ...¿dónde estaba la mercancía? ...entonces dice... ...no, no... ...la mercancía no vino nada más... ...a un mínimo... ...porque yo facturaba... ...para... ...para hacer un dinero... ...yo... ...había... ...él se quedaba con el IVA... ...o algo del IVA... ...y entonces... ...esa... ...esa... ...esas... ...facturas... ...por lo visto se reconoció... ...en el último pleno... ...no... ...pero si estaba a retocar... ...y el... ...y el... ...el exalcal de don Fernando... ...es tan... ...tan retorcido... ...que dice que nosotros... ...hemos sido los que hemos... ...manipulado... ...en... ...la factura... ...cuando la factura... ...quien la traía... ...era el empresario... ...¿qué ocurrió? ...que la interventora... ...pues detectó... ...la interventora... ...que era la misma... ...que estaba con... ...con Fernando... ...¿no?... ...entonces detectó... ...una irregularidad... ...una irregularidad... ...¿qué hizo... ...la... ...la interventora... ...pues llamar a Cádiz... ...y decir la situación... ...en que se había encontrado... ...¿qué le dieron a la interventora... ...que si no ponía eso... ...en conocimiento... ...a la Fiscalía... ...bueno... ...a la Fiscalía... ...o a que le corrala... ...el organismo que le correspondía... ...si no le ponía en conocimiento... ...automáticamente... ...ese fraude pasaba... ...a la intervención... ...y al actual alcalde... ...entonces... ...la... ...la interventora... ...hizo su... ...su informe... ...y como es normal... ...en el informe de la interventora... ...va la firma del alcalde... ...porque si yo lo denuncio... ...directamente... ...el ayuntamiento... ...tenía que estar... ...personado en el juicio... ...que no ha estado... ...ni José Ramón Becerra... ...la han llamado a declarar... ...ahora al alcalde... ...no la han llamado a declarar... ...ni ha estado... ...presente en el juicio... ...ni se ha presenciado... ...por medio de ninguna abogada... ...ha actuado... ...el fiscal de juicio... ...de oficio... ...de oficio... ...ahora... ...qué quiere decir... ...este hombre... ...yo... ...las declaraciones suyas... ...están en mi asesoría jurídica... ...porque... ...yo... ...no puedo manipular... ...una... 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 ...factura... ...para... ...poder acusar... ...a otro alcalde... ...que el expediente... ...está mal... ...y está manipulado... ...desde el ayuntamiento... ...acusa a los... ...a los funcionarios... ...del ayuntamiento... ...los acusa... ...de que el expediente... ...no ha salido bien de aquí... ...que... ...que... ...está montada... ...el expediente... ...es mal montado... ...desde la policía judicial... ...que... ...es casi una injusticia... ...y que ellos han aceptado... ...por problemas de sus familias... ...yo... ...me... ...me cayó muy mal... ...porque ese hombre... ...en vez de haber reconocido su error... ...pues yo ahora... ...de este medio... ...le digo dos cosas... ...si estaba tan seguro... ...tan seguro de la inocencia... ...pues espérate a... ...espérate a que se haga... ...el juicio... ...no llegue a un acuerdo... ...y... ...y llegando al acuerdo... ...es que tú reconoces el delito... ...que es por su familia... ...yo no me lo creo... ...porque él cuando entró... ...de alcalde... ...hizo una auditoría... ...la anterior alcalde... ...una auditoría privada... ...se gastó el dinero del ayuntamiento... ...y no tuvo conciencia... ...que su padre... ...era conseja... ...de ese... ...de la alcalde anterior... ...y lo mismo que ahora mismo... ...ha caído... ...por rebote... ...porque... ...esa... ...la... ...la consejera de Hacienda... ...todo... ...empezando por mí... ...es una persona... ...muy respetada en el pueblo... ...y sabemos... ...a la anterior consejera... ...a la consejera de Hacienda... ...condenada... ...entonces... ...cuando él hace... ...la auditoría... ...la anterior alcalde... ...se la paga algo... ...¿no?... ...cuando su padre es consejera... ...y además es... ...presidente o gerente... ...de la empresa... ...y plaza... ...que es donde más empleo... ...se hace... ...y después no... ...utiliza la auditoría... ...para nada... ...el alcalde... ...el anterior alcalde... ...que era del CDS... ...el Luis Martín... ...el Pepín... ...pose río de él... ...que te ha gastado... ...un dinero del pueblo... ...has intentado amenazarme... ...estaba tu familia... ...y ahora va a decir... ...ven que por su familia... ...para que no sigan... ...ha aceptado... ...ese... ...ese... ...ese acuerdo... ...cuando en su momento... ...no tuvo escrúpulos... ...de hacer una auditoría... ...cuando su familia más cercano... ...estaba en... ...en aquel gobierno... ...entonces... ...yo creo que ese hombre... ...se le ha ido un poquito... ...de eso... ...y yo sigo... ...siendo normal... ...cualquiera... ...él ya no vive de la política... ...que hay que devolver dinero... ...pues claro que lo tendrá que devolver dinero... ...porque... ...aquí no está el material... ...es que lo habían condenado personalmente... ...a devolverlo ¿no? ...sí... ...a los empresarios de él... ...y si el empresario... ...no insiste... ...en las facturas... ...si llega un acuerdo con él... ...y ese dinero... ...o esa factura... ...no se presenta... ...que no hubiera ocurrido nada... ...no se hubiera enterado nadie... ...pero ante la insistencia... ...que lo dije yo... ...en otros medios de comunicación... ...ante la insistencia de... ...del empresario... ...la... ...que vamos... ...que ahí está la interventora... ...y ahí está el informe de la interventora... ...que lo puede leer cualquiera... ...que ahí está... ...pues no hubo más remedio... ...porque yo... ...primero yo... ...hablando ahora sí... ...pero la interventora hizo su... ...su informe... ...y yo tengo la obligación... ...de firmar el informe de la... ...de la interventora... ...porque nosotros... ...no vamos a... ...hacernos cargo de un delito... ...o un presunto delito... ...en aquella fecha... ...y por delante... ...y por delante... ...para tapar a otro... ...no... ...si... ...si la insistencia... ...y él era el que eso... ...que ha salido así... ...pues... ...cuando yo salga de alcalde... ...ya tantearán de cogerme a mí... ...en algo también... ...pero yo sí o sí o honesto... ...yo pedí una auditoría... ...a la Junta de Andalucía... ...para no gastar dinero en privado... ...para que fuera de oficio... ...y no podía haber intereses... ...de decir... ...pues privado... ...y voy a coger al alcalde... ...no... ...yo se lo pedí a la Junta de Andalucía... ...por dos veces... ...y la Junta de Andalucía... ...la Cámara de Andalucía... ...no se ha dignado de hacer aquí la auditoría... ...pero... ...hay que pedir una auditoría... ...oficial... ...para que... ...si sale algo... ...el fiscal... ...actúe de oficio... ...esto es... ...un poquito así... ...pero... ...es que... ...si yo te hago... ...una auditoría privada... ...yo tengo la salida de decir... ...pues... ...esa... ...esa auditoría... ...es privada... ...es porque tú la has utilizado... ...yo hago otra... ...y... ...esa no es... ...por eso yo lo pedí... ...la Junta de Andalucía... ...que es la que le corresponde... ...a la Cámara de Cuentas... ...quien debe llevar la auditoría... ...y las cuentas de cada ayuntamiento... ...pero no se hizo... ...y no... ...hasta ahora no... ...tenemos conocimiento... ...José Ramón... ...nos hemos quedado sin tiempo... ...muchas gracias por... ...por atendernos... ...eh... ...que todo vaya bien... ...en este 250... ...aniversario... ...que esperemos que... ...que sirva... ...para lo que estamos diciendo... ...aunque ya... ...empezamos a percibir eso... ...que Prado del Rey... ...comienza a estar... ...en el mapa turístico... ...yo lo que... ...quiero que nos quiera... ...es... ...para el final... ...de lo que hemos hablado... ...del sistema... ...el Ayuntamiento de Prado del Rey... ...está muy contento... ...con las asociaciones... ...porque sin ellas... ...no podemos hacer nada... ...y ya... ...mhm... ...parece que la fiesta... ...es que estamos siempre de fiesta... ...no... ...si no es para atraer gente... ...ya estamos en los carnavales... ...ya después... ...es lógico... ...pedraza de no sé... ...con la sopa... ...los otros... ...y entonces pues... ...es una manera de atraer... ...turistas... ...y una manera... ...el Cante por Serrana... ...eh... ...cosa con la que... ...es una manera de atraer este año... ...que antes por Serrana... ...ya nos hemos reunido... ...ya están las bases... ...ya... ...eh... ...tenemos ya... ...hasta el artista invitado... ...ya lo tenemos... ...entonces este año... ...vamos muy adelantaditos... ...vamos muy bien... ...y... ...yo lo que quiero es... ...que todo el que nos está escuchando... ...y sobre todo la sierra... ...que es parte... ...o nosotros... ...somos parte de la sierra... ...que vengan con nosotros... ...a disfrutar este año... ...porque... ...en verdad... ...aparte del trabajo... ...lo que va a ser... ...un disfrute de nuestro aniversario... ...y de nuestro cumpleaños... ...en que vamos a darle amplitud... ...a estas fiestas... ...a toda la sierra de Cádiz... ...y os esperamos... ...y os invitamos... ...porque... ...primero... ...le tenemos que dar las gracias a la sierra... ...porque gracias a ello... ...existimos nosotros... ...nosotros... ...estaremos como Televisión de la Sierra... ...pendiente de... ...de... ...como lo podía ser de otra forma... ...de Prado del Rey... ...de su celebración... ...además... ...no lo hemos querido decir... ...ni siquiera... ...pero en proceso de que pronto... ...también en Prado del Rey... ...Canal Sierra de Cádiz... ...estamos en ello... ...estamos cerquita... ...parece que lo vamos a conseguir... ...pronto... ...no alcalde... ...nosotros... ...sabéis ustedes... ...desde el principio... ...el apoyo que habéis tenido... ...el nuestro... ...lo que pasa que... ...en esto de la burocracia... ...a veces las cosas son un poquito más lentas... ...de lo que... ...de lo que nos gustaría... ...pero... ...debo yo decir desde aquí... ...que... ...a los vecinos de Prado del Rey... ...que muchos nos ven incluso por internet... ...que su alcalde... ...que el resto de la corporación... ...que otros grupos políticos... ...que todos están... ...pidiéndonos y deseando... ...que pronto... ...esta televisión también... ...pueda llegar a los hogares de Prado del Rey... ...nosotros... ...lo que queremos es... ...porque... ...yo voy por ahí... ...y dice... ...te he visto en televisión... ...pero me han visto en Ubrique... ...me han visto en el bosque... ...pero no aquí... ...y la televisión no solamente... ...es para darle propaganda al alcalde... ...ni no eso... ...sino que los vecinos... ...también puedan... ...claro... ...decir sus cosas por la televisión... ...eso porque... ...ya ha llegado un momento aquí... ...en la alcaldía... ...en que... ...todo el mundo sabemos... ...que todo el mundo tiene derechos... ...y... ...y verse uno en la televisión... ...y ve uno... ...da la opinión... ...y poder decir esto... ...una reivindicación... ...como una felicitación... ...como... ...eso... ...pues... ...como... ...a todos los pueblos... ...pues nos gusta... ...saber las noticias... ...y nos gusta vernos... ...y nos gusta... ...y esta es la buena... ...ahora sí que sí... ...pronto ya lo veremos... ...allá haremos algo especial... ...ojalá lo pudiéramos hacer... ...incluso antes de este 250 aniversario... ...para que sea todavía... ...una conmemoración más... ...pronto vamos a tener la televisión... ...en Pro del Rey... ...que no quepa la menor duda... ...muchas gracias a ustedes... ...bueno esto ha sido todo... ...la semana próxima volveremos... ...en Pueblo Abierto... ...hasta la próxima... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.